Bueno, dicho esto, vamos a nuestro tema. ¿Qué quiere decir lo humano potenciado? Este es el hombre. Pongo H y Dios es D. Lo humano potenciado puede entenderse en el sentido de que el hombre es autónomo, es decir, que el hombre va por la vida dictando el bien y el mal. Digamos, por tanto, como si Dios no existiera. Es una forma volteriana, ¿verdad? Hay que vivir como si Dios no existiera. Eso tiene un sentido, pero puede entenderse mal. El hombre autónomo sí que significa que él va por la vida, va avanzando, y él se dicta su camino. Ahora por arriba voy por abajo, ahora sigo, ahora perdono, ahora grito, ahora... etc. Es el camino del hombre. Es autónomo. La D, está por allá arriba. Esto se llama el deísmo y a veces hemos caído ahí. Está por allá arriba y él mira, se goza del espectáculo. Debe ser espectacular el espectáculo, es desde Dios. Cinco mil millones de personas y él los ve. Cinco mil... Oye, si ochenta cantores o, yo que sé, o actuantes de teatro en el tablado nos maravillan tanto, son ochenta. ¿Se han fijado el espectáculo que se goza Dios? Con cinco mil millones de actores. Mira aquel tonto como se ríe y ese idiota perdido. Mira aquel tonto está por aquí. Esa es la idea que tenemos de Dios. No, eso no es verdad. Que el hombre es autónomo, si se entiende bien, significa que esta D está de tal manera aquí, que esta D se llama amor porque son dos en uno, ¿ven? El amor. De esto hablaremos el próximo día otra vez. Esta D es de tal categoría que Dios está dentro de mí, que yo con toda libertad y con toda responsabilidad decido mi camino. El hombre es autónomo. Y por esto cuando Cristo viene a revelarnos a Dios, lo he dicho mil veces, nos revela a la vez, no tenía más remedio, al hombre. Siempre que Cristo nos dice quién es Dios, nos dice quién es el hombre. Eso es genial en Cristo. No se puede acercar uno a Dios sin potenciar al hombre. O no puede un hombre ser hombre de verdad sin que Dios cada vez se le meta dentro, hasta que un buen día es hombre del todo y Dios está todo dentro de él. Deus omnia in omnibus de que hablaba San Pablo. Pero este hombre autónomo debe entenderse de una forma muy especial. Este hombre, ahora lo diremos de una manera científica, claro, no hemos dicho que la teología es una ciencia abstracta, pues venga, ala. Uno puede experimentar lo prohibido de vez en cuando, además sabe mejor la fruta prohibida. Pues vamos a hacer ahora teología abstracta. Hay dos palabras en griego y en el Nuevo Testamento que son estas. Eros y Agape. Las dos significan amor. Este es el amor interesado, el amor de enamoramiento, enamoramiento para disfrutarlos yo. Y este es el amor desinteresado, es decir, este es el amor hacia mí y este es el amor hacia ti. Eros aparece muy pocas veces en el Nuevo Testamento, lo conocen ustedes por la erótica de toda la paganía. El hombre es amor eros. Es decir, tiene unas ganas enormes de tragar. Yo necesito la luz y el día y los amigos y el sexo, por ejemplo, que queramos llamar. Lo necesito, lo necesito. El hombre como indigente, qué bueno. No, la erótica, lo erótico, por erótico que sea, por pornográfico que sea, es una declaración de la indigencia humana. El hombre necesita comer, comer. Bien, por tanto, sí hay una definición del hombre que es el amor, el hombre que come. Me gusta el pescado y como pescado. Me gusta la carne y como carne. Me gusta el sexo y consumo sexo, consumimos sexual, que está de moda hoy en día. Me gusta, sí, lo necesito. Sin ello no me sostendría. Pero uno puede parar aquí y esto da de sí el individuo que ya conocemos. El individuo se hace a través de las lechugas que como. Aquí estamos todos como individuos gracias a lo que hemos comido. Puede uno parar aquí y es el nivel animal. Pero una vez que el hombre va comiendo, a la vez puede hacerse una pregunta y decir, y ahora con todo lo gordo que yo estoy, con todo el cebo que tengo dentro, ¿qué hago? Esa pregunta ya sale para allá. ¿Lo puedo dar? Y de golpe descubro que, si sé ir por la vida, el gozo que entra dentro de mí cuando yo como, cuando yo meto para adentro, no es comparable con el gozo que sale de mí, o que se acumula en mí, cuando salgo de mí para darme. El gozo de darse. Cristo decía, es mejor dar que recibir, mejor significa más humano, el hombre más hombre, ¿por esto que por esto? Esto es indispensable, sin lechugas no estaríamos aquí, evidentemente. Somos animales, ya está, Aristóteles lo vio muy claro. Somos un zon, y a veces paramos aquí. La definición de Aristóteles, que hoy está un poco de capa caída, está muy bien dicho, zon logikon, el hombre es un animal pensante, pues sí, y uno puede distinguir, es decir, un hombre es un animal, sí, es un animal. Y va a faltar la segunda parte, pensante, ya que rumia, lo que ha comido, y luego lo vierte en algo. Bueno, pues esto es agape. Entonces fíjense, digamos que el hombre es, otra vez, la misma pintura, este movimiento, se llama el individuo, desde fuera trago, y desde que nací, desde que fui concebido, estoy tragando, es, así somos de humildes, si yo no hubiese tragado, si hiciera una semana que yo no tragara, ya no estaría aquí, ves la humildad. Si yo no tuviera amigos, estaría loco, esto es de Fromm, el hombre que no come, se muere, y el que se siente solo y abandonado, enloquece. Pero si estamos aquí cuerdos, quién sabe, si estamos aquí cuerdos, es gracias al equilibrio amoroso, de amistades, de familia, de serenidad, de comprensión, de perdón, que debemos a los demás, lo que hemos tragado. Y luego el movimiento hacia afuera, este es Eros, y este es Agape. Muy bien. Entonces, el hombre es esto, tragamos y damos, pero, cuanto más hombres somos, menos tragamos para que nos quede, y más damos sin que nos quede. Pero conscientes de que, cuanto más damos, más crecemos como hombres. Por aquí en este movimiento, crecemos como individuos, igual que el animal. Al darnos, crecemos como personas. Munié, lo vio muy claro. Darse, es la dimensión del hombre. No sólo dar, dar es consumismo, yo puedo dar un coche cada día, y no dar nada de mí. Y yo puedo dar una limosna de un millón cada día, y no dar nada de mí, entonces apenas doy. Y en cambio puedo no dar nada, y darme. Eso es muchísimo más. El hombre es el hombre. Cada cosa, cada átomo de mí que yo doy, es más que si diera un mundo. Pues la grandeza del hombre es la capacidad de dar. Bien, y ahora viene lo bueno. Este hombre, por tanto, parte de esta realidad, esto se llama la no identidad, esto lo conocen ustedes de otra forma, que es esta, pintada aquí mil veces. La no identidad. Yo no soy yo. Yo no soy idéntico a mí mismo. Yo no soy yo. El yo que yo he de ser, no es el que estoy siendo. Yo no soy yo. Yo no soy idéntico. La no identidad. ¿Y cómo se logra la identidad? Gracias a lo que trago, pero lo que trago es lo que hace el yo pequeño, ¿verdad? Que no soy yo. A fuerza de tragar, y de tragar mucho, al final digo, sí, pero con todo lo que trago yo no soy yo. ¿Y cómo seré yo? Pues, cuando lo que he tragado me sirve para darlo, digerido por mí, de otra manera, para darme. Entonces, yo que no soy yo, yo que no soy idéntico a mí mismo, me voy identificando cada vez más, conmigo mismo, gracias a lo que recibo, y a lo que doy, sobre todo, a lo que doy. Pero bien, ahora resulta que el recibir y dar, esto ya es lo del próximo día, pongamos la D de Dios, e intentemos, no una definición, sino una descripción. De Dios no sabemos nada, ya lo he dicho, pero una cosa sabemos, que es lo de Cristo. Este es el próximo día, pero lo aprovecho como sabido, para adelantar hoy. De Dios no sabemos nada, una vez desbrozado el camino, descalzados, no queda nada. Y entonces, Cristo, que al revelar a Dios, revela al hombre. Cristo, que no es capaz de decir al hombre quién es Dios, sin decirle al hombre quién es el hombre, fíjense bien, la D y la H, ahora van juntas, no se puede hablar de Dios sin hablar del hombre, ni se puede hablar de Dios, ni se puede hablar de Dios, ven, el humanismo autónomo, Dios en el hombre. Cuando Cristo habla del hombre, nos da una definición, de la de San Juan, Deus Caritas Este, o sea, Deus Esti Agape, esta es la palabra, Dios es esto. Claro, Dios es Eros, no, porque Dios no come. Fíjense que bien, podría haber dicho Eros, no se equivocaron, no son dos palabras en griego, Eros y Agape, significan amor los dos. Lo que pasa es que Eros es el amor para adentro, digamos egoísta, y Agape es el amor altruista. Dios no es Eros, no tiene que ver Eros con Dios, Dios es Agape, es el amor de entrega. El altruista. Entonces, Dios es amor, significa Dios es don. Dios es algo que se derrama constantemente. ¿Qué sabemos de Dios? Nada más que esto. Nuestro Dios se da constantemente. Es lo que se da. Y en mí, Dios es lo que se me da. Fíjense entonces, hemos dicho que, ¿qué coincidencia? Parece coincidencia, pero es definición. Que el hombre se hace hombre en la medida en que se da. Y Dios es el que se da. Luego, el hombre que se da, se hace Dios. Esto es la divinización de la que habla Cristo. Por tanto, el hombre se hace hombre en la medida en que se da. Pero es que Dios es el que se da. Luego, Dios, el hombre, se hace hombre en la medida en que se asemeja a Dios. Y de Dios no sabemos nada más. Dios se da. Bueno, entonces, volvamos a lo de esta mañana. Existe el infierno o no existe o si existe, es Dios que se da. Oye, el cielo existe. Si tú lo imaginas como una visión beatífica de que habla, que hay que explicarlo porque está bien dicho. Ahí en el teatro del cielo donde Dios va por su cuenta y te entretiene a ti mirando el cine, este cielo no existe. El cielo es Dios que se da. Y esta generación perversa y mala que decía Jesús, es Dios que se da. Y ese problema de 1992 que nos muerde la carne, es Dios que se da. Y ese hermano tan difícil que se da, es Dios que se da.